Adiós fecha FIFA, hola Ligue MX. A cinco partidos del fin de la fase regular ya sabemos quién anda bien, quién anda 2-3 y quién anda pal perro. Y de los cuatro llamados grandes, tres están en zona de clasificación directa liguilla, mientras uno coquetea con la mediocridad. Pero gracias al bendito sistema de competencia del fútbol mexicano, Cruz Azul todavía pelea por un lugar, por lo menos al play-in. Sí, con solamente tres triunfos en el torneo, se puede ser campeón del fútbol mexicano y no es culpa de la máquina. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto final. Hoy en punto final, Chivas visita al Puebla y les contamos cómo le fue. América sufre bajas contra Santos, mano a mano con Rotondi, se mete Cruz Azul, la liguilla, por favor. Y Mohamed y su inteligencia, además de que Juárez buscaba retomar el camino, ahora ese caballo empieza a perder gasolina. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy estamos con Vero González, arriba del norte, mi Vero, ¿cómo te va? Hola, mi mer, que ya te extrañábamos. Yo también a ti. Qué bonita presencia y sobre todo de Melguis, también los que nos van a acompañar, Alvarito, Milloncito, y bueno, bendita Liga MX. Yo no cuento los días para la próxima fecha FIFA, yo no cuento los días para el Mundial, no, para que empiece la Liga MX porque cada vez se pone más buena y claro, claro que todo puede pasar y lo sabemos. Está sabrosa o no, mi querido suyó en Laguna porque tus pumas ahora resulta peleando arriba. ¿Cómo te va, papá? ¿Cómo está, Jorgito? Armando Líos y mi querida Vero. Saludos, Álvaro, también. Mira, ahorita que escuchaba a la Vero, se emociona uno con la Liga MX, pero yo platicaba hoy durante la transmisión del partido de Bravos, qué partido tan malo, la verdad. Porque si hay paridad, lo que no hay es calidad en algunos partidos, ¿no? Hay una gran diferencia entre los buenos, como tú comentas, y los malos, ¿no? Y la verdad que los de abajo, dígase más. Bueno, Mazatlán no se vio mal hoy, pero Necaxa, Cruz Azul, Puebla, la verdad que Juárez. Ahí la dejo. Ahí la deja votando para que remate don Alvarito Izquierdo, el señor más derecho de todos figura. Zurdo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Jorgito? Qué gusto saludarte nuevamente, a Berito, a Armando, a John. Y sí, es así, es un torneo que tiene muchos altibajos, y como tú decías, Jorge, en la editorial Cruz Azul, con pocos triunfos se puede meter. Hay otros equipos que tampoco han tenido un buen torneo, pero están peleando ahí porque está tan parejo todo, pero parejo hacia abajo, que son varios los que todavía tienen posibilidades, a pesar de no haber tenido un campeonato decente, siquiera decente. Los que anduvieron bien, que mantienen la regularidad, siguen ganando, siguen en los primeros lugares, pero como ya lo vimos en otros torneos, quizás en el primer partido de los play-offs se van para su casa, así que es complicada la cosa. Pero también es muy divertida, eso lo hace más emocionante en el fútbol mexicano, ¿o no, mi querido? Armando Melgar, ¿cómo estás, figura? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte, por supuesto, estar con Vero, fuerte abrazo para Johnny, para Alvarito, se está terminando la fase regular, y ojo, esto es una promesa para toda la gente de Cruz Azul que nos está viendo hoy, una promesa de que más adelante, dos bombitas vamos a soltar, y de chanfle hasta te va a interesar a ti. Tengo información al respecto, y estoy ya nervioso y de malas, déjame te digo, con respecto a esa información, que nos puede soltar Armando Melgar, creo, tú me vas a la confianza, eso. Si es por donde yo sea. No, y una vez dénla. No. Mira, te voy a decir algo, si es por donde yo creo que es. Ajá. Me va a doler en el alma. Yo creo que sí te va a doler mucho. Mejor la esperamos. Ay, qué ansia. Qué ansia. Más adelante. Más adelante. Participen con nosotros en punto. O sea, hablan y no dicen nada. Exacto. Aguántate, es hacer gel, mi querido. No tomas ansia. ¿Quién le hace más falta a Chivas? Alexis Vega, Chicote Calderón, ninguno, así está bien, o unas chelas para los compadres. ¿Quién le hace más falta? Bueno, hablemos ahora mejor del partido entre América y Santos. ¿Y qué opinan en la comarca sobre la ausencia de Diego Valdés? Porque resulta que el futbolista chileno sufre un desgarre y no va a estar para el partido contra el conjunto de Santos y además llegaría hasta Liguilla. Esto dice Juan Broneta. Bueno, sabemos la clase de jugador que es Diego, ¿no? Uno de los mejores en la liga, si no es que es el mejor, ¿no? Es una baja importante para ellos, pero obviamente sabemos que también tienen jugadores para suplirlo bien, para hacer en esa posición un trabajo como lo hace él, así que juegue quien juegue. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido como lo entrenamos y como lo platicamos todos los días, así que tenemos que tratar de pensar en nosotros. Como dije recién, sabemos de la calidad del rival, pero nosotros también tenemos cosas importantes y esperamos mañana que la podamos hacer. Es un hecho que Santos no anda bien en este torneo, mi querido Alvarito Izquierdo, pero acá la baja de Diego Valdés podría medianamente nivelar las cosas por lo que representa el futbolista chileno para el América. Tiene en este momento ya seis goles, es el máximo anotador del conjunto de Cuapa, un futbolista diferente que anda volando alto, pero contra Venezuela desgarra en la pantorrilla. ¿Qué tanto va a poner las cosas más niveladas, Álvaro? Sin duda que lo van a extrañar a Valdés, porque ha hecho un magnífico torneo, lo decía Brunetta, que él también considera que pueda ser hasta el mejor de la competencia hasta ahora. Pero América tiene muchísimos buenos jugadores de mitad de cancha adelante para que lo puedan suplir. Incluso Jardiné puede cambiar hasta la estructura del equipo y poner dos nueves, por decir algo, sean Henry Martín y Quiñones juntos y poner un volante más. Ahí los tenemos, tal Cabecita, tal Sendeja, tal Brian, Leo Suárez. Le sobran jugadores a la América para poder suplirlo. Por el tema de Santos, Jorge, no te digo que sea un partido que salve el mar torneo, pero son los partidos que, bueno, podés decir, le gané a la América, le gané de visita, le gané al líder, al que viene jugando mejor, y puede recuperarse porque ahora está en la posición decimotercera, pero ganando un partido que le toca contra la América, podría saltar cuatro o cinco escalones, incluso, o cuatro o cinco equipos que están adelante de él para ponerse ya en pelea también para los play-offs. Es que qué bingo acabas de soltar porque en este momento Sir John, como lo decía, el conjunto de Santos se encuentra, como lo decía Álvaro, en la posición 13. Si gana, está en zona de play-in. Es decir, todo lo que se ha sufrido en este torneo puede cambiar en un solo compromiso contra América, que tampoco pinta para ser sencillo porque las Águilas han tenido una temporada extraordinaria, hay que decirlo como es. Y más, pero más que eso, Álvaro, creo que lo dice por el señor Repeto, ¿no? Está defendiendo a su compatriota. La verdad que este equipo de Santos no ha mostrado nada, no ha mostrado nada. Yo no sé de dónde sacaron al señor Repeto, así como llegó, podría regresarse y no pasa nada en Santos porque el equipo no ha cambiado nada desde que llegó. Yo lo veo perdido, viene de perder frente a León en casa, no ha tenido una buena temporada. ¿Por qué de repente piensan ustedes que Santos va a llegar al Estadio Azteca y le va a ganar a la América? Porque fútbol mexicano, por eso, porque lo hemos visto una y otra vez y parece que no aprendemos. Pero mira, ya estamos en esa parte del torneo, Jorge, donde hay que separar a los pretendientes de los contendientes. Sí, debería ser. La verdad que Santos. Debería ser. Ya, no, ya, ya, ya. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, nada más de Yavu, jornada uno, el América contra quien perdió en casa. Jornada uno. Sí, correcto, contra quien perdió en casa. Separemos a los pretendientes. Contra bravos de Juárez, papá. No de acuerdo. No hablemos de la jornada uno, hablemos de los playoff. Perdió con Toluca y con San Luis en los torneos pasados. Es correcto. ¿Quién se acuerda de él? Es la única derrota de la América. Y siguen ustedes con la de la fecha uno. No, 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 no. Acá el punto fue muy sencillo. O sea. Y sigue jugando en el Azteca. Sigue con la derrota de la fecha uno, Jorge. No lo puedo creer. A ver. Y las ocho victorias después porque no las mencionas. Casi todo el torneo. Por N circunstancias. Por N circunstancias. Hay que buscarle pretextos, ¿no? Hay que buscarle pretextos. Acabo de decir, Sir John, y parece que la historia fue distinta. Acabo de decir, torneo extraordinario de la América. Lo está teniendo. Es el mejor equipo del torneo. Sí, sí lo es. Hasta el momento sí lo es. No hay ninguna duda. Ahí déjalo. La mejor ofensiva, la mejor defensiva. No, no lo voy a dejar ahí porque conozco el fútbol mexicano y porque conozco también a la América que en los últimos cinco años, en los momentos importantes, no ha ganado nada. Entonces, también sé que en este tipo de duelos, el relajarse y sin Diego Valdés puede balancear las cosas. ¿Estamos de acuerdo? No, no, no mucho, ¿eh? Porque América está armado para que prevenir o para poder suplantar si esto sucede o como lo que le pasa a Diego Valdés. Que es verdad, es su mejor jugador, es el goleador del equipo, pero ya pusieron ahí la gráfica de todas las opciones que tiene Jardiné para las águilas. La verdad que yo no veo que vayan a sufrir mucho, ¿eh? A ver, Armando. Yo no veo. A ver, Armando. Yo, yo creía que Sir John era Puma y ahora sé que le va a la América. Me queda claro que en algún momento iba a salir una delito. Yo me creí que era chistico. Yo me creí que era chistico. Ahora todos entienden a la América. Es que una cosa es ser ecuánime, la otra cosa es tirar confeti y serpentinas a la América. O sea, está bien, no han ganado nada en cinco años, Sir John. O sea, también hay que tomar las cosas como son. Jorge, pero estamos hablando hoy viernes, ¿a cómo estamos hoy? Hoy viernes 20 de octubre, ¿cuál es el mejor equipo del torneo? Por eso te digo, América con un torneo extraordinario. Con sus detallitos. Yo no sé qué va a pasar de aquí a la liguilla, no lo sé. Sí lo sabes, Johncito, porque tú adivinaste pero perfectamente el torneo pasado que esas chivas que nadie confiaba llegaban a la final. Vale, ¿ahora quién vas a decir? Sáfila. ¿A la bola de cristal? ¿Ahora quién vas a decir? No, yo creo, a mí no me extrañaría que Tigres ganara el bicampeonato. Ok. A mí tampoco. No, no, porque finalmente es fútbol mexicano. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Estamos hablando de que ya estamos a muy pocas jornadas de que termine la fase regular y todavía no tienes definido realmente a los invitados a esta liguilla, a esta fase final. Eso te habla de la, pues sí, de la paridad, pero como decía John, no tanto por calidad. Ya está, Armandito. Está parejo, pero no por la calidad. Hay que ser honestos. América es sumamente favorito sobre Santos a pesar de la gaja de Diego Valdés, pero, pero, Santos tiene un ataque muy peligroso, Sir John, hay que decirlo. Tiene a Harold, tiene al propio Brunetta, tiene a Duván Vergara, futbolistas que son muy desequilibrantes. Futbolistas que en una buena jugada te pueden ocasionar un problema a una defensa de América que lo ha hecho bien en las últimas semanas, pero por ejemplo esta pareja de centrales son lentos. No son Cáceres, que es muy rápido. Entonces, ¿por qué no decir también que Santos puede tener argumentos para llegar a incomodar a la América? Ya de ahí a que le ganes otra cosa. Mira esta estadística que es brutal. Armandito, Armandito, rápido. Armandito, a ver, ustedes siguen criticando todo el torneo, Cecilio, todos critican a la América. Es la mejor defensa del torneo. No, no empieces. No, no, pero no es crítica. No empieces. O sea, que en cinco años el equipo que está diseñado para ser campeón se quede corto. No me extrañaría que Tigres podría ser bicampeón por cómo se juega el torneo mexicano. Entonces, dale la Copa a la América por lo que estás diciendo ahorita, Sir John, porque para ser el 20 de octubre de 2023, me parece que le estás echando demasiada porra. Por eso, sí, sí, pero en el fútbol mexicano, en el fútbol mexicano hemos visto una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Es más, el torneo pasado igual le pasó a Rayados. Los bailó a todos con cuarenta y tantos puntos. Nadie lo alcanzaba y luego Tigres, que tenía dos directores técnicos en el torneo, iba por el tercero y mira, ganó la final. O sea, lo sacó de la semifinal. O sea, para ti América es favorito para ser campeón en este torneo por encima de Tigres. Ay, pues es que lleva la delantera simplemente por cómo ha ido creciendo el equipo, porque aún así con una ausencia o dos se refuerza de otra manera, porque Yardine no se le quiebra la cabeza y tiene muchas maneras de jugar, aún así sin Diego Valdés o sin otros. Es que se ha confirmado ya cuántas ausencias ha tenido, de hecho, en el torneo y aún así van para adelante. Y ahorita andan de goleadores. No, no puedo creer lo que estoy escuchando, Jorgito. Que Berito ponga la América arriba de Tigres, no lo puedo creer. Solo dije que lleva la delantera por eso. Porque se ha peleado con el ruso, con Cecilio, le dice que el grande actualmente es Tigres, que América tenía popularidad e historia, pero no tenía presente. Ahora Tigres, que es el actual campeón, está abajo de la América. Bueno, está abajo de la tabla en este momento. Pero Tigres ha demostrado en esta última década que siempre pelea. Que son los más grandes. Eso sí no lo van a lograr. Solamente son los más ganadores de la América. Los más grandes ahorita ya sabemos quién es. Por la racha, por todo. ¿Quién es? Pues quién más, Alvarito, en realidad. Pero si acabas de decir que está abajo de la América, ¿quién es? Ah, no, 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 yo nomás dije en la América por qué la llevaba a la delantera. No dije que va a ser campeón de seguro. Ah, bueno. Y lo que el cuento de Nunca Acabada va a ser la palabra grandeza de que ojalá alguien ya se atreva a aceptar que los regios, o bueno, a lo mejor hay que llamarle Tigres, con esa racha, señores, no es normal tantos campeonatos en poco tiempo. Eso sí es grandeza. Yo estoy con Jorjito, no me extrañaría que Santos o Cruz Azul lleguen a la final. Es que es posible y lo hemos visto una y otra vez en el fútbol mexicano, Sir John. Hay que decirlo, yo creo que este tema del favoritismo está en una línea muy delgada, ¿no? Entre favoritismo porque me gusta, porque le voy, porque juega bien a la América, a los Tigres y a ese pelotón de 4 o 5 equipos que constantemente están peleando, hay que calificarlos hasta la liguilla. Porque ahí es donde a muchos se les enfría el pecho, empezando por el América, que en los últimos años ha quedado a deber, rayados no se diga, y tienes un Tigres, por ejemplo, que a lo mejor en el torneo no es tan lúcido, que es un poco gris, pero llega a la liguilla y con el reglamento en la mano te levanta una copa. Entonces, el fútbol mexicano creo que se juzga realmente hasta la liguilla. Son dos torneos, Álvaro, son dos torneos en el fútbol mexicano. Y entonces, en el que no vale nada, bien por el América. ¡Bravo! ¡Felicidades! Pero en el que sí vale, en cinco años, cero, ¿eh? Como diría José Mourinho. Es que en estos últimos dos torneos justamente anteriores a este, el equipo del Tan Ortiz, que era el América, era el que mejor venía jugando. Y uno lo elimina a Toluca, que lo recordará muy bien, y en el otro lo elimina a Chivas. Perdió en San Luis, también contra visitante, cuando lo dirigía a Yardiné, y decían que era imposible que por el plantel de la América pudiera perder en San Luis. Y perdió. Lo que sí, no estoy tanto con Armando en el concepto anterior de que se les enfría el pecho. Yo no creo que fue por pecho frío, como se dice despectivamente de los futbolistas, cosa que no me gusta, que América haya perdido. Creo que perdió porque en el clásico, el torneo pasado, Chivas fue superior, le ganó, o a Unovic estratégicamente lo planteó mejor. En este año sí lo veo muy sólido. Estoy con John, que no hay con qué darle a este América, pero no hay con qué darle hasta ahora en la clasificación. Después, en el siguiente torneo, como bien dice Jorge, ha pasado cualquier cosa y puede seguir pasando cualquier cosa. Es que ahí luego ya vienen series de 180 minutos, viene el reglamento, vienen muchísimas cosas con las que un equipo te juega con el cuchillo entre los dientes y te puede eliminar. Así se ha ido el América, así se ha ido rayados. Entonces, no veo por qué pensar que hoy el América ya hay que darle el título. Es el que mejor juega, para mí. Es el equipo que mejor juega. Pero es que nadie ha dicho que hay que darle el título al América. No, no, no. Pero hay que esperar, hay que ser pacientes. Y respecto a este partido, yo todavía creo que Santos, si bien es cierto que ha tenido un torneo muy malo, tiene jugadores muy importantes, sobre todo de medio campo para adelante, que creo que por sus características pueden llegar a complicar al América. Hay que ver cómo resuelve Yardín en mañana. A lo mejor hablemos de Juan Brunetta, porque el América le echaría un ojo a este futbolista destacado. ¿Y quién mejor que él para decir qué onda con su futuro? Ah, no, hoy estoy pensando en Santos. Estoy bien, estoy cómodo. No te puedo decir nada porque no sé, sinceramente. No lo sé, estoy muy bien en el club, en Santos. Disfruto y estoy muy tranquilo. Que no sabe nada. ¿A dónde dices que va, Jorge? ¿A dónde dices, Jorge, que va? Esa respuesta la tiene mi querido Sir John, Armando Melgar. Figura. Venga, ahora sí. Hay ruido. Y dicen que el América suena. ¿O dónde suena? A ver, eso del América yo no te lo manejo. Yo lo veo complicado porque está Diego Valdés. Tendría que salir Diego Valdés seguramente para que el América levantara la mano por Brunetta. Lo que sí te puedo decir es que donde está sonando no hoy, hace seis meses. Y debido a la temporada tan triste, por decirlo de alguna manera, de Cruz Azul, ¿están apostando o tienen la intención de lanzarse con todo por Juan Brunetta para el próximo torneo? Brunetta para el Cruz Azul. Es buena. Quieren un 10. Sí o sí, quieren un futbolista como él. Desde hace seis meses le echaron el ojo. No se pudo llegar ahí a nada. Obviamente porque es un futbolista caro, pero Cruz Azul, al menos en el discurso, y digo, lo voy a poner ahí entre comillas porque la afición seguramente está muy cansada y está muy golpeada de escuchar las mismas promesas de siempre. Pero esta vez por ahí me cuentan que ahora sí ya es la buena, que están cansados de tanto fracaso y que ahora sí le van a meter billete. Y este jugador es uno de los que más interesa para el próximo torneo. Pues como no, en 11 juegos tiene cuatro goles y seis asistencias con Santos y Rillon. Es una locura lo que presenta este futbolista que convierte a la ofensiva de Santos en un equipo poderoso, aunque tú digas que naranjas. No, no, no. Sin duda es él y Harold Preciado lo mejor, porque ni tanto, ni Dubán Vergara ni Emberson por las bandas han rendido lo que yo esperaba, sobre todo lo de Dubán Vergara. Pero lo de Brunetta es el capitán, es el motor de este equipo de Santos. Entonces, me parece que a los guerreros les pesó mucho la partida de Gorriarán, que era el que jugaba atrás de él, ¿no? Pero sin duda creo que sería una gran edición para Cruz Azul. No tienen a un jugador como él, es muy cierto lo que dice Armando. Pero vamos a ver, vamos a ver. Y ya sabemos cuál es el modo de trabajo de Santos. Ellos compran y saben que van a tener que vender, les funciona su modo de negocios. Y no me extrañaría. Y creo que sería bueno para Cruz Azul. Pero yo creo que a Cruz Azul también le falta un técnico, Jorge. Sí, yo también coincido contigo. Y allá te tengo una que podría sonar en los próximos días. Un entrenador que estuvo en Monterrey. Un entrenador que lo llevó al liderato. Y un entrenador, ¿verdad? Un entrenador que se llama Víctor y se apellida Bucetich. Y este... Epellida Midas. Exactamente. Este ronron... Y le dicen el... Tiene unos días sonando porque en la directiva habría cariño hacia Víctor Manuel Bucetich. Lo dejo ahí. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, la directiva le puede tener mucho cariño a él a traerse jugadores a lo que quieran. Mientras no se componga la directiva misma, el Cruz Azul no va a cambiar. Bingo. ¿Ok? Entonces, emocionense con lo que quieran. Tiene que haber un cambio de tuercas ahí arriba. Pero urgentemente. SOS. Y viene, ¿eh? Viene un cambio, otro cambio masivo. Se van a mover muchísimas piezas. Empezando por la dirección deportiva. Empezando por todo ese... Ese crew que tiene ahí el ingeniero Velázquez. Va a haber cambios en Cruz Azul. Si hay esos cambios, entonces lo de Bucetich quizás no se haga. A mí en este momento... A mí en este momento me parece que no es por ahí. Yo sé de muy buena fuente que sí. Yo sé de muy buena fuente que Víctor Manuel Bucetich interesa a Cruz Azul. Interesa. Sí, puede ser. No estoy diciendo que esté firmado. No estoy diciendo que va a llegar. Simplemente que hay un gran interés. Sí, señor. Lo que dice Vero es bien cierto, ¿no? O sea, mientras no cambie esta directiva de Cruz Azul, difícilmente va a derramarse y a cambiar algo abajo, ¿no? Armando lo sabe mejor que nadie, yo creo, ¿no? Hay que cambiar... ¿Cómo cambias a los jefes, Armando? No, no, no. Exacto. No hay manera, ¿no? O sea, él es el que toma las decisiones y él ajustará sobre lo que viene para abajo y lo que no le ha parecido, ¿no? Que son muchos. Hay muchos nombres ahí que han estado metidos sobre todo en este último semestre y por ahí vienen los cambios. Ya seguramente en las próximas semanas ya podremos platicarlo con mayor detalle, pero les aseguro que van a venir muchos cambios importantes en Cruz Azul. Calma, porque sabemos que esta historia con la máquina es una y otra vez constante. Toman pésimas decisiones y afectan a lo más importante que es su afición. fiel. Pero ahora sí viene la buena. Fiel, pero ahora sí. Es que ahora sí. Bueno, hablando de buena. Ahora sí. Volvemos a punto final con un gol sensacional y con un resultado que ilusiona otra vez al Guadalajara. Cisneros, va a marcar esta chulada y para que ustedes estén al pendiente de cómo le fue al Guadalajara, tenemos todos los detalles a continuación. Vean esto. ¡Wow! En punto final, no tardamos, no le cambien, ya volvemos. Guadalajara está más vivo que nunca otra vez. Ganó 2 por 0 contra el Puebla y hace unos minutos Paunovic declaró lo siguiente en conferencia de prensa. Lo escuchamos. Mi humildad, mantener a todo el mundo enchufado, creo que ahí el espíritu se ha levantado, estamos galaxias o años luz lejos de lo que solamente hace dos semanas estuvimos como equipo y ahora no hay que sacar pecho, hay que simplemente trabajar. Marcelino. Por acá, buenas noches. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN ya presentaba lo que ocurrió hace un par de semanas. ¿Cómo han hecho para reconstruir, para mantener unido al equipo, para resurgir en estas dos semanas y si me permites el destino final que tendrán estos jugadores que ya han vuelto a entrenar con ustedes pero que hoy no fueron partidos? Bueno, yo creo que todo lo que se ha hecho creo que ha sido muy transparente y muy, para mí, como debe ser, muy efectivo, muy contundente y determinante en cuanto a lo que se va a tolerar y no se va a tolerar en nuestro club. La cultura que desde el primer día yo he ido con mi equipo de trabajo y con la dirección deportiva que hemos ido forjando, no la vamos a, no vamos a cambiar nada, no vamos a tener compromisos y eso es lo que hemos demostrado. Eso sí, y lo he dicho en este momento yo cuando hablé con los tres jugadores que regresan a la disciplina les he dicho primero que la primera pregunta era si quieren regresar y me han dicho desde luego que sí, estaban, estaban ansiosos para regresar pero bajo nuestros términos y esos términos aparte de ellos tienen que colaborar se lo tienen que ganar y eso lo dejamos claro y la verdad es que ahora estamos expectantes para que cumplan las expectativas que les hemos fijado y desde luego lo vamos a valorar pero como digo el aquí es importante que todo el mundo entienda que en un equipo como Chivas los valores son muy importantes y la disciplina y y todo lo que nosotros consideramos como parte de un de un equipo de un equipo que quiere ser campeón palabras de Belko Paunovic después del partido en el cual el Guadalajara venció como visitante al Puebla 2 por 0 anotación primero vía penal cortesía del Piojo Alvarado y más adelante ese tanto de Cisneros que puede ser uno de los mejores de la temporada sin duda chilena y Sir John lo que son las cosas ahora en este momento el Guadalajara después de una crisis tremebunda está en la cuarta posición con 21 unidades empatado con Pumas en puntos pero la diferencia de igual los tiene abajo o sea bendito fútbol mexicano te estoy diciembre y tú noviembre pero sí pero también hay que ver la alineación porque volvemos al 4-3-3 regresa con Mozo el Pocho Guzmán está jugando Brizuela está jugando el Piojo Alvarado anda bien la verdad que no había para qué le andas buscando tanto si no es tan difícil creo yo y lo que la lectura que yo le doy entre líneas es que parece que está solucionado el caso de los suspendidos pero no parece que vaya a ser tan fácil todavía su regreso no sé qué lectura le den ustedes mira es un gran tema porque citando a Paunovic dijo vuelven bajo nuestros términos y se lo tienen que ganar fueron declaraciones muy específicas por parte del entrenador según reportes Armando decían que estos jugadores quizás no tengan minutos ni siquiera en este torneo pero para como están las cosas ya no sé porque también en el Guadalajara la toma de decisiones por momentos ha sido tristísima a ver aquí hay que considerar una cosa muy importante ambos tienen contrato vigente entonces no era tan fácil a pesar de que hayan infringido alguna norma rescindirles el contrato mucho menos llegar a un acuerdo con ellos dos futbolistas que tenían contrato no iban a romper su contrato y vámonos entonces eso es una cosa complicada no sé si van a volver a tener vientos yo creo que sí la verdad en algún momento van a jugar aquí lo más interesante es ver qué va a pasar con ellos yo creo que ninguno de los dos bueno de los tres porque son tres implicados van a continuar el semestre que viene incluso Alexis Vega yo lo veo con muchas posibilidades de salir de Chivas pero para que esté este Guadalajara en el torneo pues mira aún así de toda la novela que ha pasado el pobre de Paunovic que si se iba primero que nada él o no siempre no se fue que si las indisciplinas que si la victoria como que va mucho sube y baja este Chivas pero al final vemos un Paunovic que haciéndole como le haga siempre lo saca adelante al final Chivas después de tanto qué golazo después de tanto no han dejado de salir de posición de clasificar entonces mira no los veo nada mal jugadores tienen simplemente tienen que estar todos en orden mentalizados jugar unión y cuando se acaben las novelas pues mira eso es lo que se demuestra que no necesitan a un Vega y no necesitan un Calderón para seguir adelante a ver Alvarito yo creo que este del Guadalajara vean esto vamos mis brothers el tweet puesto por Alexis Vega historia en Instagram a ver o sea yo si creo Álvaro que en esta volatilidad del fútbol mexicano ahora resulta que el Guadalajara con dos victorias está de regreso y está a un punto un punto del segundo lugar que es Tigres con un partido pendiente claro está pero está a una unidad que versión le creemos al rebaño sagrado la que estaba en crisis hace dos semanas o la actual bueno pero en el torneo pasado todos lo criticamos que no tenía un centro delantero que no tenía un delantero de punta y llegó a definir el torneo hasta el final o sea que Paunovic si ha hecho bien las cosas desde el punto de vista táctico y estratégico a mí me gustó lo que escuché hoy porque yo soy uno de los defensores de los jugadores que no creo que tengan que tener un castigo eterno o mandarnos a la hoguera porque hayan cometido un error hoy dejó la puerta abierta Paunovic dijo si acatan mis reglas si siguen lo que yo digo si hacen lo que pedimos puede ser que vuelvan a jugar y son jugadores importantes porque Vega hasta hace unos meses atrás era jugador de selección y hablábamos que era de los mejores jugadores de la liga seguro que se equivocó lo está pagando ojalá que pueda volver si llega a volver Vega vuelve Chicote perdón Chivas va a estar otra vez bien reforzado digamos dentro del torneo y como bien decí Jorge puede otra vez dar la sorpresa y meterse ya está metido ahí al lado de los Pumas de Mohamed está a unos pasos ya del segundo lugar también con un par de resultados así que no sería nada sorpresivo para mí que Chivas otra vez esté en la pelea del campeonato es que es increíble porque de verdad ya se hablaba incluso de la salida de Paunovic al fútbol español ya estábamos poniendo al entrenador dirigiendo a un conjunto en la liga de las estrellas y quién iba a llegar al Guadalajara y se armó una historia terrible y ve tanto revoloteo para esto me encanta que dices poníamos tú y Murrieta no 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 la verdad que yo nunca dije que se iba él tanto Murrieta como un servidor lo incineraron aquí para hermano para citamos palabras de Clau García que tiene información de primera mano y ella nos argumentó que ya había tenido contactos con un club español y yo le creo a Clau y tú le crees a Clau pero no pasó no ocurrió no si mira a ver pero es que la diferencia aquí y lo platiqué con Claudia es que el equipo vino a ofrecerle trabajo a él él andaba buscando trabajo es como si a ti llega una empresa ofrecerte trabajo Jorge no estás haciendo nada malo te están viniendo a ofrecer trabajo tú puedes decir no puedes decir sí pero acá lo pusieron como que ya se iba Almería ya está ya o sea bueno pero eso ya murió hoy hasta acá y Chivas se recupera ahora volviendo a lo que decía Alvarito de Alexis Vega no anda Alexis Vega no es verdad que no anda y por eso creo que Chivas no lo extraña mucho ahorita pero si quieres tener a Alexis Vega en tu equipo creo yo la del chicote se le acaba el contrato en diciembre yo creo que va a ser chao para él Alexis le quedan seis meses más vamos a ver qué pasa con estas Chivas sé que que van a ser otra vez un equipo complicado en la liguilla creo yo saca otra vez tu bola de cristal hasta dónde llegan porque dijiste finalista el torneo pasado a ver date no sé la verdad que no sé pero van a ser complicados yo no creo que vuelvan a llegar a la final pero van a ser el cadillo o sea no van a llegar a la final pero van a estar en liguilla caballo negro a mí sí me preocuparía de los que se meten pero a eliminar a todos los periodos no llegan a la final antes que otros equipos en este momento viendo cómo están resurgiendo como lo prometió a mí me preocuparía más Chivas como rival antes que otros equipos en la liguilla veamos calendario del Guadalajara para que también seamos honestos con las matemáticas porque ya le ganó al Puebla y ya también ganó el clásico Tapatío resulta que tienen el duelo contra Tigres Aja la Baraja jornada 14 jornada 15 contra Querétaro en Querétaro y luego reciben a Cruz Azul y cierran contra Pumas es decir en este momento si tú ves la tabla general tiene el Guadalajara oportunidades muy grandes de mantenerse en los primeros cuatro lugares claro porque Cruz Azul no banda porque Querétaro no banda porque contra Tigres van en casa y quiero pensar que eso nivela la balanza aunque los felinos son favoritos y contra Pumas es un tiro parejo aunque esos dos son rivales directos en la parte alta te pueden quitar puntos y ahí se te viene totalmente de acuerdo pero viendo entonces ¿Quién te entiende Jorge? Acabas de decir que Cruz Azul puede ser campeón y ahora que Cruz Azul no anda Oye Sir John hoy andas hoy andas con un atorado conmigo ¿Cuál es el tiro? A ver Cruz Azul puede ser campeón a ver puede ser campeón sí o no serio no anda pero puede ser campeón esas dos frases se unen es posible que sea campeón el Necaxa también si es posible si es posible es todo probable no con ocho puntos a ver en este momento muy sencilla está la cosa Cruz Azul yo solamente argumentaba que con tres victorias puede llegar a Liguilla y puede ser campeón sí o no sí o no y con seis más también todavía sí o no o sea sí o no sí claro que sí Sir John es que a ver Cruz Azul ya fue campeón del fútbol mexicano de rebote no cuál poco serio dónde está la diversión entonces hablemos de la diversión hablemos de la diversión porque si no ya no hay show entonces hablemos de lo divertido Cruz Azul es que ahorita dijo que podría ser de Liguilla pero que sí pero que no pero que quién sabe ya se cubrió entonces sí como que ahí argumentó yo no he dicho nada de Cruz Azul de Guadalajara yo no he dicho nada de Cruz Azul abrió el barito el paraguas Cruz Azul no se va no no de Guadalajara dijo que sí podía estar que no lo daban la final o sea que sí pero que no pero que quién sabe y me hablabas de que poco serio somos y me estás diciendo que sí pero que no pero que quién sabe Cruz Azul no no me vendas a Cruz Azul nada más falta Upa Upa es un equipo malo está diciendo Ciullón Laguna bueno es un equipo malo está penúltimo está teniendo una mala temporada como los últimos 34 años veamos mejor la encuesta a continuación para que participen con nosotros ¿Quién le hace más falta a Chivas? Alexis Vega te dije Chicote Calderón o ninguno así es también con un 77% la gente opina que mejor ni le muevan pausa volvemos a punto final vean esta estadística que nivela un poco la balanza por lo menos en el número en los últimos 10 partidos 5 triunfos para Cruz Azul 5 empates es decir en 11 encuentros porque nos decía Vero antes de entrar al show no ha perdido Cruz Azul en el volcán estadística poderosa ahora Armando la noticia que decíamos al principio ¿Cuál es? a ver primero quiero que lo tomes bien por favor quiero que estés tranquilo sereno que te comportes porque estamos en vivo ¿Qué posición es la que más necesita reforzar Cruz Azul para el próximo torneo? la portería sí yo creo que sí bueno Cruz Azul está decidido ya a reforzarse una vez por todas después de la salida de Chuy Corona se acabó pues ahora sí que la confianza en Sebastián Jurado y Gudiño al menos como titulares son jugadores que quieren mucho que van a estar ahí que se les va a apoyar pero Cruz Azul necesita de un portero de jerarquía y me dicen que viene de por tus rumbos hay un interés muy 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 grande en traer a Thiago Volpi pero a diferencia de Juan Bruneta que es un interés me dice una fuente bastante confiable que alguien de la directiva ya visitó a Volpi para decirle hermano queremos que vengas a Cruz Azul que seas referente y te damos lo que quieras pero ven a Cruz Azul mira les funcionaría porque ese sí es goleador no como otros es el hombre gol además es el hombre gol además pero le podés decir esto un viernes de noche Armando no no por eso lo está arruinando lo está poniendo muy de verdad lo está poniendo lo está poniendo durante cuatro bloques pues el Cruz Azul quiere todo ¿no? bueno está obligado Cruz Azul hacer este tipo de contrataciones vamos a ver si se da finalmente Cruz Azul es un equipo que también nos tiene acostumbrados a que del interés al hecho hay una distancia muy grande ¿hay plata Armando? sí sí la hay siempre la ha habido hay plata porque si piensas en Volpi y en Bruneta pues son dos jugadores importantes pero mira Sir John ¿cuánto se gastó Cruz Azul en este torneo? está penúltimo pero se gastó más de 15 millones de dólares hay dinero lo que pasa es que hay que saber invertir entonces ya le preguntaron a Bucetich si quiere a Volpi y a Bruneta fíjate esa es parte de las cosas que no arregla Cruz Azul no van en orden porque hoy no hay un técnico todavía amarrado como lo decía Merka a lo mejor está ahí en el interés en el Rey Midas pero no está firmado entonces es complicado pero estos dos jugadores sobre todo Volpi son el deseo más grande de Cruz Azul solamente para rematar el comentario con Cirujón Tigres fue campeón con tres entrenadores diferentes y están en últimos lugares con tres entrenadores para que vean la magia del fútbol mexicano pausa volvemos a punto final para que no me diga nada recuerden que tenemos el entretiempo el fin de semana los mejores analistas los mejores comentarios un gran show no se lo pueden perder a través de la señal de Fox Deportes el entretiempo y bueno este cuento se ha acabado mi querido Cirujón te extrañé mucho qué gusto verte otra vez me debes me debes un par de escoceses pero un placer bueno también le debo un par de escoceses a Vero Armando y a mi querido Alvarito también te extrañé mucho pronto nos veremos promesa hecha no va a faltar oportunidad amigo fuerte abrazo bueno figuras a nombre de todos los que trabajamos en punto final gracias por acompañarnos los esperamos en la siguiente edición gracias y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo y hasta la próxima